Estamos de vuelta El otro día Grace, Rodrigo Con aros de cebolla Adentro, salsa de queso cheddar Barbecue, tocino Maravilloso Qué mejor Pedro, Juan y Diego Qué rico ser amigo, Rodrigo Es maravilloso ser amigo Hermoso, hermoso Muy rica la hamburguesa La vaquera El jodón vaquero Con anillos de cebolla Extraordinario ¿Estás con hambre? Raja a Pedro, Juan y Diego Y pide tu hamburguesa vaquera Píela por Facebook Por lo que quieras Está en todos los formatos Realmente rico Y la gente de Mr. Big También nosotros Sí ¿Qué fue lo que dijo ese? Que le traía problemas Ser tan lindo Ese para mí Es una maravilla Junior Playboy Lo más maravilloso Que ha Pero sé esto Que tiene su arrastre Sí Sí Queridos amigos Quiero tenerme aquí Un momento para contarles De esta bebida Que es la nueva versión De Mr. Big Es la Mr. Big Black Con un sabor a dark berries Muy rico Con además Este formato Que le dijo Chava a las latas El litro y medio 600 y 330 ml Mr. Big Black Feel the black energy Acá está Mr. Big Todas las noches En maras compañías Oye Habíamos hablado al inicio Del programa Haciendo como una intro Un poco así Del tema de Navarro De lo impresentable De lo de las monedas Y hoy fue trending topic Las redes sociales ardieron Con el hashtag Matías del Río Algunos que lo mataban Otros que lo apoyaban Fue trending topic ¿Qué dije yo? Hashtag Ah bueno Hashtag topic Bueno Fue trending hashtag Bueno Tuvieron un fuerte cruce En un panel de Radio Duna Un fuerte cruce Vamos a revisarlo Y después Comentamos Oye ¿A quién escucha Radio Duna? Pregunta así como En una radio conocida Yo no diría que fui descortés Platón dice que la valentía Es la comprensión inteligente Del peligro Los temerarios Son los que se lanzan a la vez Entonces La cortesía No me interesa ser cortés Compiñera Me explico Tampoco ser descortés Eso está más o menos claro No me interesa Estoy hablado dos veces Gracias de la valentía Yo creo que lo que usted hizo Es una cobardía Yo más bien creo que usted No debiera estar sentado aquí Entonces me voy Iván Entonces me voy Yo me llamo Matías Yo me llamo Matías Alejandro Déjela Yo no sé si eso representa Es que yo quiero aclararlo Si eso representa La opinión del panel Y de la radio No, no, no No se escude Yo me voy No se escude Entonces si tú Yo voy a permanecer aquí Y tú crees que yo no debiera estar aquí Te vas tú Entonces o me voy yo O te vas tú Porque si ese es el inicio De decirte que yo no debiera estar sentado aquí Es una descalificación Que no te acepto ¿Sabes por qué? Es una descortesía Es autocracia O sea es un gesto prepotente tuyo No pues Pero claro No era que usted No era ¿Sabes que Iván? Tú me has preguntado Matías la segunda vez Perdón Matías Matías Están peinados más o menos al mismo viento Entonces la ¿Vamos a dialogar o no vamos a dialogar? No Es que tú partiste con una descalificación No Es cierto que yo no debía estar sentado aquí ¿Sabes qué? Estoy aquí porque me lo he ganado Matías Me lo he ganado En cinco elecciones Porque representa un sector importante de la izquierda Y porque jamás le he pasado Ni una vez el platillo De ninguna impresión ¿Me deja terminar mi argumentación? Y le quiero decir que cuando venga Yo espero que cuando venga Piñera Tú le preguntes Por la TAM Argentina Tengo los documentos que dice Que pagó 21,5 millones de dólares ¿Me deja terminar la argumentación? Entonces yo espero que Piñera le dé el mismo trato Que tú me hagas a mí Porque yo creo que él es un sinvergüenza Yo le dije Yo no soy un ordinario No es una ordinaria Usted es un extraordinario sinvergüenza Que no debería estar postulando a la presidencia Alejandro Y teniendo la plata en los paraísos fiscales Alejandro Navarro Me deja terminar Porque solo alcancé a terminar Que yo creo personalmente Yo no soy dueño de la radio Por lo tanto yo no soy Quien cree que usted Quien estima que esté o no esté A mí me toca profesionalmente estar acá Pensé no venir Vine porque Fue tu jefe Piñera Escuchemos un poquito Vengo exactamente Déjeme terminar Tranquilo Vengo exactamente porque creo Que la democracia ¿Es mi jingle para los que no lo conocían? Lo están llamando No hay problema Es una tremenda orquesta Soy Navarro Yo creo que no es nada personal Porque no tengo nada personal con usted Sencillamente con el acto que usted hizo Porque creo que le quita dignidad A las candidaturas presidenciales Creo que usted no debe estar aquí Porque creo que usted no estuvo a la altura Y no está a la altura En esta carrera De una competencia democrática Línea ¿Esto va a cerrar a Matías? Déjeme terminar ¿Cómo va? Pero déjeme terminar Tranquilo ¿Va a cerrar a los empleados de Piñera? ¿Lo ha desempleado? Yo le contesto a todo lo que usted quiera Le quiero decir sencillamente que Yo quiero decir La cancha está embarrada Absolutamente Ya el nivel de descalificaciones Y el nivel al que hemos llegado En esta presidencial Desde las primarias Con los andanismos A pleno Con todo lo que dijo Que después se desdijo Que lo trató de delincuente Y todo el tema Yo siento de verdad Que Todas las personas Tienen derecho a pensar de Piñera Lo que quieran Pero si lo encuentran Lo que dice por ejemplo Navarro Vayan no lo voten O vayan y escribanle un garabato En el voto Si es lo que piensan Pero esta permanente Y constante Sensación que hay De que los otros candidatos Con tal de tratar De bajar a Piñera De alguna manera Es estarlo atacando 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 Tirándole moneda Y todo Me parece a mi Me llama la atención Que me parece Que habla más de falta De recursos De este tipo de personajes Que De una abundancia De argumentos de ellos A la hora de decir Porque ellos son mejores O no que Piñera Pero más allá de eso Te doy al tiro de la palabra Creo que Matías No está bien En términos de De hacerle un desaire A un tipo Y ponerse al mismo nivel De lo que está Practicando en estos días Navarro Lo dijimos antes del programa Sin saber Mayores detalles De lo que había pasado con esto Que Navarro está Absolutamente fuera de foco Como creo que también Está fuera de foco Y lo veo con todo derecho En algunos términos Cast Y como creo que también Está totalmente fuera de foco Un tipo como Artés Que sigue hablando En el año 2017 2017 En su discurso De lucha de clases O sea Seguir hablando Un discurso setentero Que costó Miles de vidas En este país Para ambos lados Que costó una dictadura brutal Durante 17 años Seguir dividiendo a los chilenos Y hablando de lucha de clases En una campaña presidencial Me parece que tampoco De estar a la altura Pero este señor Navarro Que se ha ganado El apelativo O la sensación de todo De que está dispuesto A hacer cualquier cosa Por estar ahí La verdad que yo estoy De acuerdo con Matías Con que no ha estado A la altura De la carrera presidencial Pero tampoco el otro Se lo puede ir a decir En un panel Donde lo está invitando O sea Si yo te invito a mi casa Si yo te invito acá No te puedo llegar Y entrar y decir La verdad que tú No deberías estar sentado acá No te invito Pueblo Lo que pasa que uno No sé si ustedes están de acuerdo No te invito Como periodista Creo que tú pierdes Cuando te lo tomas personal Claro Y Matías se lo tomó personal Claro Cada quien tiene su apreciación Respecto a lo que hizo Navarro Ahora Me parece consecuente Por otra parte Lo que hizo Matías De decir lo que pensaba ¿Sabes qué? Y usted no es santo De mi devoción Pero él está en un rol De periodista Entonces También está ¿En qué rol tiene Matías En la radio? Rol de rostro Que efectivamente Le puede decir Desde su punto de vista Lo que él piensa O bien Está en el rol De entrevistador Y él tiene que Ser un vehículo Nomás Entre la información Además que Navarro Está marcando Menos menos Que una operación a loco Cero puntos Pero aquel que salió Para atrás Por lo menos En redes sociales Fue Matías del Río Es que para A ver En algún momento Que tiene razón Sebastián Si tú invitás a alguien No podés decir Es que en realidad No iba a estar acá No lo invité Es que no No hay ninguna Que además tampoco Navarro se merece Tiene todo el derecho Matías Dentro de lo que es Cada día Esta mayor interpretación Por parte de los periodistas De las cosas Antes los periodistas Leían el comunicado Y no interpretaban Estaba prohibido Apareció un día Un tipo que se llama Fernando Pausen Que se empezó En un noticiero Que se llamaba Punto Se empezó a remangar Las mangas acá Se hacía así Y empezó a opinar Un poquito Después apareció otro Que hoy es candidato presidencial Que leía bastante mejor Creo como conductor de noticias Que Venía la noticia Y hacía una bajada De línea O dos bajas de línea Y se transformó En el tipo más creíble En un momento Alejandro Guillén Pero de un momento a otro Pasamos la línea Llegamos la línea En que le decía al tipo La verdad que usted No debiera estar sentado acá No, entonces no lo invité Dice Yo la verdad pensé No voy a venir Es que no vaya ahí Entonces Pero no me parece Tampoco Me parece que es ponerse A la misma altura De las picanterías En las que ha caído Navarro Como llegar En una carrera presidencial No estamos Perdón en la presidencia De la junta de vecinos Del barrio Ni tampoco estamos En el club de fútbol A tirarle moneda A un candidato O sea No voy a ir De hecho sabes que Lo hubiese dicho A su jefe Sabes que Yo entiendo Que soy parte importante De este espacio Que el contrato También es que es conmigo Pero yo no puedo estar Digamos Puede asociarlo A algo ético Valórico Me parece incongruente Entrevistar yo A un hombre con Navarro Y es perfectamente válido Uno también puede hacerlo Porque también es persona Finalmente Tu subjetividad También puede estar sujeta A otros factores Entonces Era legítimo No haber ido Pero ahora Con la pachotá Que le digo De que no debiese Haber estado sentado ahí Yo también Yo como invitado Me paro y me voy O sea estuvo mal Navarro Perdona De haberse mantenido ahí Así como me parece Me parece Pero no lo hizo Porque obviamente El tipo está en una parada De no generar Ningún tipo de polémica Piñera lo que hubiera hecho En un minuto Que le tiran en un debate Y dijo Yo no estoy a la altura de esto Hasta luego señores Me paro y me voy Porque no está a la altura De un debate De una carrera presidencial ¿Me cacháis? Pero acá Lo que criticamos Y nos pareció patético Por lo menos en lo personal Patético Este veto pelotudo De Beatriz Sánchez A Melnik De no querer ir En un programa Yo concuerdo con ella ¿Ah sí? Sí ¿Y por qué de todas las veces Que le tocó ir a programas O trabajar en programas Donde iba Melnik Como invitado? Porque su rol era distinto Era periodista Estaba obligada Por un contrato Por un horario Pero siento que ella Si no quiere ir Así como estoy de acuerdo con ella En que no quiere estar Con un tipo que fue Miembro de un gobierno terrible ¿Cuánta gente entrevistó Beatriz Sánchez? Pero era su trabajo Que perteneció a la dictadura ¿Cuánta gente? Bueno pero cuánto tipo Cuánto civil que está libre Caminando por las calles Que está en el congreso También te la mano machada Con Sáenz No entiendo el punto ¿Qué tiene que ver eso? Yo defiendo que ella no quiera Compartir un plató En su rol de candidata Pero perdona Rodrigo Perdona Rodrigo Perdona Así como también No Estoy de acuerdo con Párfara Figueroa Que no invita a Kast Al debate Pero te das cuenta Que nos transformamos O sea todos estamos vetando a todos Matías del Río Está vetando a Navarro Entonces para qué lo invita La cuestión La otra de la CUT No quiere que vaya Kast ¿Qué es esto? No quiere que vayan los otros ¿Pero qué es esto? Tienen que ir todos El problema acá El problema que tenemos Es que con el tema De las firmitas truchas De las firmas truchas Que no tienen una real fiscalización Que me gustaría realmente Saber dónde están Los 45.000 tipos Que votan por Navarro Que son 45.000 No, no, no Navarro no ajustó firma ¿Y cómo lo hizo entonces? Navarro tiene un partido político Sí Tiene que juntar firma ¿Qué legitimidad realmente? A mí me llama la atención Tipos Que realmente no tienen La legitimidad sustentada En votos En gente Para poder estar En una carrera de presidencia Ese es el problema Cuando ya entraron Entraron Es senador de la república Pero es derecho ilegítimo De toda democracia El tipo Tener la posibilidad De ser candidato presidencial Es que no es tan así Es que se va Después va a ir a la urna Y así lo ha castigado Pero es parte de la democracia Así es la cancha En donde está jugando Por perro ¿Sabes por qué no están así? ¿Sabes por qué no están así? Yo creo que es el punto a revisar No cuando ya están establecidos Estos son los candidatos Listo Van a los programas Todos, todos Los entrevistan Las reglas del juego Para todos Sí Pero ¿Sabes cuál es el problema? En antes En que hoy por hoy Cualquier tipo Está accediendo prácticamente A ser candidato a la presidencia Entonces Eso te permite en lugar Que venga un tipo Y en un debate Formal y todo el tema Agarra y tire la moneda Que venga otro tipo Pero eso pasa en todo el mundo Pero no está bien En Estados Unidos No está bien No está bien Porque siguen 50 candidatos En Rusia va a postular A la presidencia No está bien Un amigo En un rally Rodri No está bien Porque siguen ensuciando esto Siguen dándole la sensación A la gente que es una mierda Y después Perdón Al mismo tiempo No Después al mismo tiempo Después la gente Al mismo tiempo Tiene el derecho Me parece a decir ¿Qué hora voy a votar yo Por estos payasos? Perdón ¿Qué hora voy a votar yo Por estos tipos Que ni siquiera tienen nivel Para sostener un debate presidencial? Todo el contrario Todo el derecho Todo el contrario Esa es una opinión también absolutista Navarro por supuesto Quiere tener sus seguidores Insisto Debe representar también Si representa A las intenciones Y a los valores De su partido político También representa a la gente Que es parte de ese partido político Si yo quiero cambiar esto Voy a votar Por aquel que no sea Navarro Por aquel que no sea Casta Por aquel que no sea Artes Salvo para cagarte la risa ¿Te pareció seria La candidatura de Tomás Yosel En la elección pasada? No, nada ¿Cuántos votos sacó? 0.1 Y estuvo hinchando En toda la cuestión Bueno, pero estuvo también Ahí está el problema Esa es la democracia Esa es la democracia No, me parece que el método ¿Cómo que no? No, negro Me parece que el método Para llegar a ser candidato A la presidencia Está viciado Y tiene que revisarse Ese es mi punto ¿Por qué? Porque me parece Que está llegando Cualquier tipo de personaje Me parece que tienes que tener Real, comprobada Y sustentablemente Un apoyo popular Nacido para que A mí Navarro No me da ninguna Perdón Seriedad de nada No, ni los votos Pero está ahí Pero está ahí, por negro Y genera lo que pasa con esto Bueno, también está el pastor Soto Y me parece pésimo ¿Pero por qué? Y me parece pésimo Porque están bajando No solamente están bajando el nivel Están llegando a un nivel De suciedad De lo que se está generando En torno a una elección presidencial Que te insisto Legítimamente La gente Además de lo hastiada Que está por todos los temas Puede decir Es que esta guana Ni siquiera va a ir a votar ¿Te puedo decir algo? Bien, bien Yo lo he pensado bastante A lo mejor La candidatura de Kast Por ejemplo Uno puede decir ¿Por qué Kast Hace una candidatura Que le quita votos a Piñera? ¿Es testimonial? ¿Es para hacerle ola? No Kast Y digo de Kast Porque está en la antípoda Donde yo estoy Pero yo valido su candidatura Porque él Con su candidatura Establece un tema en la agenda Él sabe que no va a ganar Pero establece un tema en la agenda Que creo que Era se viene a la democracia Y llena el gusto también De personas Que sienten Que los representan En el caso de Navarro Yo creo que él No le aporta nada Al debate En nada Él no pone ningún tema En la agenda Hasta el momento No pone ningún tema En la agenda Artes Tampoco Fue ayer La tolerancia cero Y de lo único Que habló Navarro De lo que se le habló Fue en el tema Del accidente Que quiso pasar Por accidente del tráfico Entonces Yo tampoco puedo En el Ah perdón Y de las vacunas Y de las vacunas de Mercurio Que no tiene ningún comprobante Como le dijo Daniel Daniel Matamala Le dijo Muchísimas Algunas En el caso de Beatriz Sánchez Ella no quiso ir a un programa No a un debate Ella no está obligada A un programa A mí me han invitado Muchos programas Y digo ¿Sabes qué? No me interesa ese programa En el caso de un debate Con Bárbara Figueroa y Castro Ahí está mal Igual que en el caso De la ENADE Yo creo que lo que esto Nos enseña Lo digo bien Bien honestamente Es a votar Para que gente Como Navarro No profite más Del Estado Si tú quieres que Navarro No esté Vota El que va a la lista contraria Pero votalo Sácalo con los votos Yo entiendo tu punto Y me parece Pero yo lo que Trato de expresar acá Es que creo que tiene que haber Un mayor Tiene que haber La ley permite que uno Que un partido Con representación Tenga su candidato Estoy diciendo Que creo que esa ley Tiene que ser revisada Y corregida Eso es lo que yo Ese es mi punto Sí está bien Ese es mi punto Desde el momento En que estos ocho candidatos Ya están Yo te puedo decir Me parece impresentable Que un tipo hable De lucha de clase En el 2017 Me parece impresentable Que un tipo hable Del fachismo Más fachismo Como habla Kass Me parece impresentable Que un candidato vaya Y le tire moneda a otro Pero ya están Ya están los ocho Pero al estar estos ocho Con estos bemoles Estos tipos extremos De los que estamos hablando Pasa que Una no quiere ir al No quiere ir al debate Donde hay un proyecto El otro no lo quiere invitar No, no, no No era un debate Perdón, perdón Está bien El otro pasa esto En un debate de radio Perdona Se fue todo al carajo Se fue todo al carajo Entonces Si queremos mejorar Un poquito esto Exigir Porque para todo esto Esto nos entretiene a nosotros Nos sirve Nos da contenido Pero queremos elevar Un poquito el nivel O queremos seguir nadando En esta mierda Esa es la pregunta Que yo te hago Yo creo que el tema Es elevar el nivel Pero también creo que Es parte del ejercicio De la democracia De que las personas Que se sientan capacitadas Para presentarse A la presidencia De la república Lo hagan Es parte de ella Y en las urnas La gente los va a castigar Y van a perder plata En campaña En campaña El mismo arte Tal vez tiene 10 electores Bueno y quiere representar Esos 10 Chicos De verdad les digo esto En serio La democracia Tiene muchos problemas Pero es Lo mejor que se conoce Lejos hasta ahora No existe otro sistema Que no sea la democracia La democracia Hay que cuidarla Porque así como la tení La perdí Y la perdiste en Venezuela Y miran lo que están Y la perdimos nosotros Y nos comimos 17 años Con un tirano Que nos dictaba Lo que teníamos que hacer Desde lo moral Hasta todo lo que querés La democracia la podís perder Entonces cuando tenía Estos tipos Todos estos tipos Que lo único que hacen Es incendiar Incendiar El debate Que lo único que hacen Es dividir Cuando te dicen En una franja electoral Yo estoy por la lucha De clase Porque tú eres distinto a mí Porque tú eres de una clase social Y yo soy de otra Discurso absolutamente setentero Que nos llevó A la mierda A la mierda en este país Desde el lado Que lo queráis mirar Con miles y miles de muertos Me parece Que está mal Que está mal Tenís que tener Listos Candidatos distintos Diversos Que uno esté por el libre mercado Que el otro tipo Lo que tú queráis Pero no podís tener Este nivel Porque este nivel Lo único que hace Es que la democracia Sea tan frágil Que un día te aparezca Eso es culpa del sistema O también de las personas Yo creo que también Tiene que ver Con el nivel cultural De la gente en general O sea, piensa que ayer En Argentina Cristina acá Salió elegida senadora Y ella tiene Ella está Ella sí que está Con las patas Pero Embarrada hasta acá Hasta acá Y la gente la sigue votando Pero sí Pero ayer perdió Ayer perdió Inapeleablemente Nuevamente Nuevamente No reconoció Nuevamente No reconoció El triunfo De Macri Con toda su gente Cristina Fernández Una presidenta Que ni siquiera Fue a la entrega De mando O sea Llegamos a ese nivel De polarización Viejo Lo corté No quita lo valiente Yo pienso Totalmente distinto A ti Pero que le cuesta Artés Por más que yo Piense totalmente distinto Acá Hola como estás Buenas noches Por último Mirá un poco Pero viejo Guardemos un poco ¿Querés ser presidente De Chile? O sea Ubiquémonos un poquito Tiene que ver Con el nivel cultural También De Chile en sí mismo O sea No tiene tanto que ver Con el sistema A eso punto yo Yo no puedo decir ¿Sabes qué? La verdad de las cosas Es que tú Efectivamente No está incapacitado Culturalmente Y valóricamente Va a ser parte Entonces nivelemos El nivel parría ¿Quién quiere decir eso? Nivelemos el nivel parría Y creo que Hace falta más Educación cívica Que la querían sacar No sé si todavía existen En el colegio En el ramo de educación cívica Más educación cívica Y necesitamos Yo tuve Descansos de educación cívica En el colegio En la economía Entonces Yo tuve la suerte De estudiar un mundo En el colegio Si eso de que la gente No se saluda Pasa hasta en una oficina En una empresa Que el gerente no quiere Salvar al que barra la calle Es una cuestión De nivel cultural De este país Y estos son los tipos Que quieren ser presidente de Chile Que quieren liderar este país O sea Así estamos nivelando este país O sea De verdad Este es el nivel O sea Todos sabemos Que piensa Navarro de Piñera Todos sabemos Que piensa Artés de Piñera Pero es necesario Estar diciendo eso Por el otro lado lo mismo Es que no Me parece que no En serio te lo digo O sea La campaña patética Que hizo Sandón Tratando De ni siquiera Saberse un número Un presupuesto ¿Cómo un tipo puede ser? Perdón ¿Cómo un tipo puede aspirar? A ser presidente de un país De un país Si ni siquiera sabe Cuánto vale un presupuesto Si ni siquiera sabe Lo que es algo tan importante Como el calentamiento global O el acuerdo de París Por ejemplo No lo digo yo Que lo sepa Y tú Un tipo que quiere ser Presidente de un país Yo lo vuelvo contigo Entonces uno tiene que ubicarse En la vida ¿Puedo ser yo? Perdón ¿Puedo ser yo? ¿Sea Tienes Aguirre Hoy día presidente de Chile? No pues hueón Porque me falta conocimiento En 25.500 temas Pero hoy día Cualquier hueón cree Que puede ser presidente de Chile Y eso es un problema Porque el filtro está mal hecho Yo no puedo ser candidato Con de 1500 cosas Hoy día cualquier hueón Puede ser candidato a presidente Y eso está mal ¿Pero qué hacemos al respecto? Es que eso es como Porque cómo es Revisar, revisar, revisar Desde cómo llegan Cómo se legitiman Hacer un filtro mucho mayor Porque te exponí A que pase lo que pasó Y te pongo un ejemplo concreto En Estados Unidos Te cayó un loco Un loquito Y compadre Agarró una cantidad de masa Ignorante Desencantada En Estados Unidos Y el hueón ganó Y hoy día ¿Con qué te puede salir el loquito? ¿Con qué te puede salir Donald Trump? Con cualquiera Estamos esperando que se mande cualquiera ¿Por qué no puede pasar eso acá? Ojo Ojo compadre Si el filtro no es menor Y hoy día no hay filtro Entonces viene cualquier hueón Y también viene un periodista En mi opinión Ojo No es la verdad No totalmente Totalmente Es tu programa Ojo No es mi programa También es el tuyo Ojo Pero yo he visto una campaña asquerosa Todo el rato atacándose Todo es que los periodistas Hemos vendido No que vos harías Como le dijo aquí Tú harías el empleado de Piñera Marco Enrique Minami Que va a un programa de televisión Donde lo están tratando bien Le están preguntando Y el tipo Empieza a hacer todo un show De que le dijeran un huevón Ejo El nivel Realmente el nivel Es Yo si va ganando uno Que De una sola premisa Mejor no digan nada Quédate callado Y Piñera no habla ¿O no? Salvo a mandarse una Piñera Y no habla Y la señora Cuando fue candidata Bachelet No habló Al final ganan los que no hablan Así tal cual Así tal cual Bueno Ojalá Es lo que pienso De volver Fue un lunes Bastante distendido Ah Tenemos redes para vuelta Comercial No pero está bien Que No está bien Y que la gente en su casa Tiene partido por el Cera Por la Grey Por mí Lo importante es que se discuta Que se debata ¿Cómo le pedí a un cabro chico Que no llegue mañana Y le saque la madre Al profesor en el colegio Le diga cualquier cosa Si está viendo Que esto es poco menos compadre Que se tiran monedas A eso voy A elevar el nivel cultural Y de respeto ¿Tú crees que le da el nivel con esto? En general Como sociedad No porque también Uno puede tener Todos los candidatos Finalmente tienen ritmo Sebastián Piñera Puede ser un hombre muy preparado Pero creo que En cuanto a relaciones humanas A Valoricas también Le falta un poquitito Pero insisto En realidad Es parte de la democracia Nos queda menos Un mes por lo menos Para escucharlos ahí De variar los diferentes medios De comunicación Y a ver si alguien Cambia la intención Por atrás Así nos gusta Malas compañías Este es el tono De repente nos calentamos De repente tiramos Pero así está ¿Con qué vamos? Gracias Instagram Vamos ¿Hay Bulka o no? No está censurada la Bulka Nos tienen metado Oye Ella está como quiere Muy guapa la Bonita Bonita Le dice la antorcha Le dice la antorcha Le dice Diego Venía bien la alarma de Bulka Bien en tu casa ¡Ajá! Ha nacido nuevo ¿Tú igual que a Teago? Buen amigo Teago ¿Tu amigo? Buen amigo Que va a grabar Le dice simpático Buena onda Que guapa Oye Le dice la antorcha Le dice Diego Si mostrame mamá ¿Tú mellizos o trillizos? ¿Mackenzie? ¿Tú qué sabís? ¿No sabís? ¡Oye! Salamante y yo ¡Qué buena está! ¿Quiénes son? Es una de las más seguidas En Instagram Samurai Se llama Tiene como un millón y medio ¿Samurai azul? ¿Ese Johnny Rora? No La de la izquierda La de blanco ¡Ah! ¡Guama! Y mi traje de baño A mí se me cavaría un rollo Por el costado ¿Ya? ¿Y qué es ella? No sé Pero si la niñita le falta padre Yo le adopto al tiro Ah, te digo Yo voy Pero ¡Ja, ja! Ya, está bueno Está bueno Mucha vulca ¿Quién mandó tantas fotos de mujeres? ¿Rodrigo? ¿Cómo? No 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 Ya volvemos Lo que estabas esperando Nueva Mr. Big Black Con un color único Y un sabor espectacular Mr. Big Black Feel the Black Energy New Black New Black Gracias.